Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué onda, che? ¿Todo bien? Nosotros muy bien, porque hoy vamos a ver uno de los videos más impresionantes de México. Sí, claro, vamos a ver la Ciudad de México. Claro, vamos a reaccionar a ver las cosas más importantes que hay, un video que recompilaron, y vamos a ver qué onda, porque la verdad que la hemos visto varias veces en algunas imágenes, y ahora vamos a volver a ver y a ver cómo está, ¿no? Sí, cómo estará la Ciudad de México. A ver, veamos cómo está. Ciudad de México. Qué lindo, mirá. Qué imponente. Qué bueno. Ese monumento es espectacular, cómo te recibe. Sí, viste. Es muy parecido al obelisco de Buenos Aires, que también está ahí. Está ahí en el medio, viste. En el centro de la avenida. Claro. Pero esos edificios son todos nuevos. Pero esto es mucho más lindo. Sí, muy lindo. Tendrán ahí una escultura ahí. Guau, qué panorama. Ahí todo con los edificios nuevos ahí. Mirá cómo brilla. Ese que está ahí atrás, me encanta ese edificio. Esos árboles, ¿viste? Las flores. ¿Qué descolores? Ah, qué cheto. Guau. Si alguno sabe cómo se llaman esas flores, que lo comente. Claro. Me gusta. La fuente. Me gusta la combinación de árboles, ¿viste? Como que natural. Ahí con lo moderno. Qué bueno. Otra cosa que me gusta es que tienen distintas alturas los edificios. Mirá qué colores que tiene eso. No, mirá eso. Le da ese toque. Que obra, ¿no? Sí, sí. Me gustan esas flores. Claro. Siempre en el mástil. La bandera. Guau. Esas cúpulas que tiene. Como impone eso, ¿eh? Parece de bronce, ¿viste? Es como... Está bien hecho. Uh, tiene luces. Tiene luces y todo, ¿no? Qué moderno. Es como una combinación de algo antiguo con algo moderno. Claro. De noche. Se debe ver espectacular. Sí, sí. Qué bueno. No, ahí está, mirá. Hablando de la noche. No, qué grande. Uh, qué guita. Uh, pero parece que las luces están apagadas. Sí. Lo verde ahí. Guau. Mucho verde. Bueno, ¿eh? Buen panorama, ¿eh? Veo, guau, mirá. Uf. Qué naturaleza, loco. Mirá. No. No. Se siente la buena vibra, ¿no? El lugar, viste. Qué naturaleza. Mirá cómo está rodeado de alta naturaleza. Esto seguramente lo captó un drone. Claro. Uh, el agua ahí. Claro. Naturaleza sin agua no es naturaleza. Muy bueno. Muy bueno. Guau. Ya se acordó a Palermo, ¿no? Claro, acá en Buenos Aires. Hay un lugar donde hay agüita, ¿sí? Sí. Pero esto está mucho mejor, ¿eh? Mirá. Sí, está, 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 está bien cuidado. No, 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 no. Qué buen parque, loco. No. Parque diverso. Qué guay. Mirá cómo gira, no, eso marea. No. Guau. Qué milenario. Estas cosas las que no hay en otros lados. Esto. Esto solo hay en México. Qué bueno. Estas cosas. Hay que viajar, ir ahí, para conocerlas. No, mirá qué bueno que está. Increíble. Mirá cómo está hecho eso. Está espectacular. Guau. No. Es una nave espacial. Es una combinación, ¿no? De modernidad con cosas no tan modernas. Guau. ¿Qué parece eso? Mirá. Guau. Otro planeta, el futuro. ¿Viste? Qué avance, ¿eh? No, el agua está espectacular. El color, espectacular. Naturaleza y modernidad junta. ¿Viste? La combinación. Claro. Como los mayas hubiesen querido, ¿no? Naturaleza y modernidad. Y cosas milenarias, ¿no? Qué buen grafiti. Pinturas espectaculares. Piletas transparentes, casi. Guau. Mirá la bandera que hay ahí. No, ese edificio. No, qué bueno. Eso, mirá. Qué raro. Guau. De otro planeta, parecida. ¿Viste? Las decoraciones. Sí. Opa, mirá. Qué ingenio, ¿eh? La verdad, qué ingenio. Esas lucecitas. Qué bueno que quedan. Guau. Qué ingenio. Ingenioso. Qué gran. Esto de noche. Sí. Estas cosas son las mejores. Guau. Qué artístico, loco. Cuántos años tendrá esto, ¿no? De construcción. Se ve muy antiguo. Qué bueno. Impresionante. Ya lo vimos todo, ¿viste? La verdad que es una de las ciudades más importantes del mundo. Sí. Que todo el que visita México tiene que ir. Realmente, ¿viste la combinación de modernidad con natural? Y con los milenarios, ¿no? Porque se sigue conservando, ¿no? Parte de la cultura, ¿no? Realmente está muy bueno. Muy bueno. Si ustedes visitaron, por favor, comenten. Es una religia. Si conocen el lugar, si viven ahí, si pasan por ese lugar. Claro. Comenten si vieron estas cosas, si cambió algo, ¿no? Sí. Y nos vemos en el próximo video, amigos. Bueno, sí que... No dejen de suscribirse, ¿eh? Hasta la próxima. Vamos, amigos. Adiós. ¡Gracias!